Hola, muy buenas tardes, nuestra bienvenida a esta segunda edición de Noticias Cádiz. Es lunes 5 de diciembre y hace escasamente una hora que Cádiz tiene ya su alumbrado extraordinario de Navidad. Ha sido inaugurado por el alcalde José María González, acompañado por algunos de los concejales del equipo de gobierno. El mal tiempo ha provocado cambios de última hora en la programación que se completará el próximo viernes 16 de diciembre. Allí ha estado nuestra compañera Laura Jurado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Un total de 137 arcos lumínicos repartidos entre las zonas de Estramuros y el centro histórico Lámparas, colgantes o luces en árboles de las diferentes plazas de la ciudad. Son algunos de los elementos que conforman el alumbrado extraordinario de Navidad 2022. Durante el acto del encendido, que ha sufrido modificaciones por el mal tiempo y se ha celebrado en el número 16 de la calle Ancha, el alcalde de la ciudad, José María González, ha destacado el esfuerzo que ha realizado el ayuntamiento por vestir de Navidad a la ciudad con luces nuevas y también teniendo en cuenta el ahorro energético. Con respecto a la programación prevista para este día del encendido de Navidad, que estaba conformada por un pasacalles, banda de música, una plataforma 360, el ayuntamiento ha previsto que se celebre en que tenga lugar el próximo día 16 de diciembre, aquí en la plaza de San Antonio a partir de las 7 de la tarde. Con respecto al resto del alumbrado de Navidad, el de la zona de Estramuros, desde el ayuntamiento destacan que se encenderá en los próximos días, una vez que el tiempo de tregua. Dinamizar un poco la Navidad de la ciudad, acompañar las visitas de las personas, invitando también a que hagan una paradita para comprar en nuestro comercio local. Me gustaría destacar que las luces de este año son nuevas, vienen de la fábrica directamente a nuestra ciudad y que evidentemente son LED y que la empresa ha trabajado con muchísimo cariño. Es la primera vez que esta empresa está en Cádiz y ha trabajado con muchísimo cariño para que todo saliese a pedir de boca. Y estamos en una semana con varias festividades por el Puente de la Constitución y la Inmaculada. De la previsión de ocupación turística para estos días en la provincia no alcanza al 60% en Cádiz Capital, poco más del 50%, una cifra que según Oreca además podría bajar debido a este mal tiempo. Los hoteles gaditanos prevén una ocupación de más del 52% en el puente, así lo señalan desde la Federación de Hostelería de Cádiz-Oreca, aunque no es la cifra definitiva ya que según el presidente de la patronal, Antonio de María, la climatología no acompañará en estos días y se espera que estas cifras experimenten una bajada. Sí, en Cádiz estábamos en torno a un 52% la semana pasada cuando hicimos el estudio, pero a la vista de las lluvias y demás pues creemos que no va a crecer esos datos como siempre ocurre al final y es posible hasta incluso que bajen un poquito porque gente que tenía en sus reservas, nada más que hay que ver, no se puede estar en la calle lloviendo, la gente no viene para quedarse en un hotel, así que mucho me temo que vamos a tener un puente flojito. La provincia alcanzará una ocupación hotelera media del 56% durante el puente de la Constitución. Querés lidera la previsión de ocupación hotelera con más de un 73%. La provincia pues al 56% de media y la misma definición que para Cádiz Capital, es decir que quitando la sierra donde la gente va para otro tipo de turismo, la chimenea, las buenas comidas, etcétera, etcétera, pues con este tiempo no se puede andar por ningún sitio. La convocatoria para Jerez era muy alta, superaba el 80%, pero a la vista de las lluvias y las zambombas se hacen por las calles, las plazas, no se han podido hacer, entonces yo creo que eso también va a tener un dato negativo en los resultados. Recordar que durante el mismo puente el pasado año la provincia registró una ocupación hotelera de más del 76% entre el viernes 3 y el martes 7 de diciembre, siendo también Jerez el municipio que mayor ocupación registró con un 85,27%. Datos de turismo que se ven afectados por esta mala previsión meteorológica y es que no ha parado de llover prácticamente desde la madrugada de ayer. Un tren de borrascas barre toda la península y deja en la provincia intensas lluvias y tormentas. Este lunes se ha mantenido activado durante toda la jornada la alerta amarilla en el litoral gaditano por fuertes precipitaciones y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Hay también alerta amarilla por fenómenos costeros en la bahía y en el área del Estrecho. Y hablamos también de Industria. Namantia construirá tres nuevos buques para la Armada Española. Los astilleros gaditanos serán los responsables de este nuevo encargo que cuenta ya compartida en los presupuestos. La empresa Namantia confirma nueva carga de trabajo para los astilleros de la bahía. Dos nuevos buques hidrográficos para la Armada con un nuevo diseño que se construirán en Cádiz. Según avanzó este domingo el presidente de la compañía, Ricardo Domínguez. Y el compromiso también del Ministerio de Defensa y de la Armada de buques hidrográficos que están reflejados en los presupuestos generales del Estado y la Armada tiene que desarrollar cuál es su planificación de cara a futuro y Namantia siempre va a estar al lado de lo que necesite la Armada. En función de la tipología de barco, bueno, pues muchos de ellos lógicamente se reúnen las condiciones en Bahía de Cádiz. Los presupuestos generales del Estado contemplan ya una dotación de 40,3 millones de euros para la construcción de estos dos buques hidrográficos y también uno oceanográfico. No detallan plazos desde Namantia, toda vez que al tratarse de nuevos diseños su ejecución depende de la fase de diseño de ingeniería previa a su entrada en talleres. Son nuevos diseños, de hecho por eso tardaremos en entrar en producción porque una vez que se aprueben los presupuestos generales del Estado y se nos ponga en marcha la orden de ejecución empezaríamos la fase de diseño de la ingeniería para construir, bueno, no quiero poner fecha porque siempre nos pillamos los dedos pero bueno, son buques totalmente nuevos. El presidente de Namantia ha manifestado su optimismo por las inversiones en el sector naval y los nuevos encargos confirmados, específicamente en los astilleros de la Bahía de Cádiz. Junto a los buques oceanográficos cabe recordar el contrato para construir un nuevo BAM East en la planta de Puerto Real, los buques logísticos para la Royal Navy, además de la ampliación de las corbetas para la Real Armada Saudi, entre otros pedidos. Esas declaraciones de nueva carga de trabajo para el astillero de San Fernando se producía durante el acto de entrega de la tercera corbeta a la Marina de Arabia Saudí. La entrega del barco construido en Namantia, San Fernando, se ha desarrollado en el muelle del astillero isleño en un acto que comenzó con los himnos de Arabia Saudí y de España. Navantia ha entregado la corbeta Haïl a la Real Marina Saudí tres años después del corte de su primera chapa en septiembre de 2019, cumpliendo así tanto los exigentes requisitos de calidad como los plazos. Se trata de uno de los buques más competitivos y capaces de su segmento, tal y como se ha demostrado en las pruebas de mar realizadas en aguas de la Bahía de Cádiz. La corbeta, cuyo contrato para la construcción de un total de cinco entró en vigor en noviembre de 2018, está basada en el diseño Avante 2200, adaptadas a los requisitos de Arabia Saudí, ofreciendo prestaciones avanzadas, un excelente comportamiento en el mar, alta capacidad de supervivencia y capacidad de operación a temperaturas extremas. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha señalado que la entrega de esta corbeta marca un nuevo hito en las relaciones entre ambos países, reforzadas en los últimos años gracias a la confianza de Arabia Saudí en Navantia. Y con esta entrega se refuerza la confianza entre dos reinos, el del Reino de España y el Reino de Arabia Saudí, basada en el desarrollo de la industria naval. Una industria que, como saben, el gobierno ha situado como una prioridad estratégica. Uno de los PERTE que hemos presentado es justo focalizado en la industria naval para seguir innovando, para seguir invirtiendo en nuestra industria con un gran baluarte como es Navanti, una empresa pública que tracciona a un conjunto de proveedores que hacen que sin duda estemos muy orgullosos de que tengamos una empresa con ese arraigo en San Fernando, con muchos años de historia, pero también con un gran compromiso por seguir haciendo los mejores barcos del mundo. El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha destacado que el programa Avante 2200 ha sido un hito para la naviera, que está demostrando, ha dicho, que puede diseñar, construir y entregar buques complejos de última generación con los mayores estándares de calidad y en plazos exigentes, con transferencia de tecnología y prestando servicios avanzados. El agradecimiento a cada uno de los trabajadores de Navantia que lo han dado todo, sobre todo pasando esa época de COVID que hemos cumplido con el cliente, en este caso con el Reino de Arabia Saudí, con esa industria auxiliar sin la cual también Navantia no podría trabajar y por supuesto el apoyo de las administraciones, no podríamos llegar y firmar este modo que hemos firmado esta semana sin el apoyo del gobierno de España en ese empuje hacia esta industria naval. En el evento, desarrollado conforme al protocolo militar, una comisión mixta de inspección formada por miembros de la Real Marina Saudí de Navantia, ha subido a bordo de la corbeta para realizar la preceptiva revisión. A su término, se procedió alizado de la bandera del buque, tras lo que la Real Marina Saudí transfirió el mando de la corbeta al comandante de Haile. El presidente de Navantia entregó al vicealmirante Al Gofayli la campana del buque como regalo institucional. Mañana martes es día festivo y se han actualizado en esta jornada de lunes los últimos datos de coronavirus que tienen en la Junta de Andalucía. Por parte de la Consejería de Salud y Consumo se han notificado más de un millar de afectados por COVID en la última semana y cifra en 25 los fallecimientos a causa de la enfermedad en la comunidad andaluza. En números provinciales, Cádiz ha registrado 130 nuevos positivos en esta última semana sin que haya que lamentar ninguna pérdida por COVID. En cuanto a las hospitalizaciones, un total de 32 personas permanecen ingresadas en los hospitales de la provincia, de las que 5 están en unidades de cuidados intensivos. Cádiz es la tercera provincia en número de ingresos, tras Sevilla con 62 hospitalizaciones y Málaga, que contabiliza 38. En total, hay 206 pacientes en planta en Andalucía, de los que 18 están en UCI con la enfermedad del COVID. Y tenemos que contarles también de la desarticulación de un grupo especializado en copiar en los exámenes teóricos de conducir en Cádiz. Utilizaban receptores y cámaras de alta tecnología ocultas en la ropa, como esta que vemos. Agentes de Policía Nacional descubrieron en Cádiz a los miembros de una organización dedicada a realizar exámenes para obtener de forma fraudulenta permisos de conducción. Hace unos días, agentes de la unidad de prevención localizaron en la plaza a escritor Ramón Solís a un hombre que, tras percatarse de la presencia policial, se quitó una prenda que llevaba y la lanzó al interior de un vehículo estacionado en la zona. Tras observar otras actitudes sospechosas, los policías identificaron un total de siete personas que tenían en sus ropas dispositivos de grabación de vídeo y otros equipamientos tecnológicos, así como dinero en metálico. Así se destapó una metodología fraudulenta en los exámenes de tráfico mediante la transmisión de imágenes para recibir las respuestas de los exámenes teóricos a través de pequeños auriculares. La Policía Nacional ha informado de estos hechos a la Jefatura de Tráfico de Cádiz para que realice el preceptivo expediente administrativo sancionador. Y en estas fechas, la tradición nos dice que durante el Puente de la Inmaculada es tradición montar el portal de Belén, nacimientos que con el tiempo han ido cambiando su formato primitivo de figuras de plástico a otro tipo de materiales, pero también una diversión para los más pequeños que pueden montar un Belén con cualquier elemento reciclable como cajas de cartón, como el que ha creado el grupo joven e infantil de la Cofradía del Perdón. De escallora, de plástico o de papel, estas son algunas de las opciones que existen para montar un Belén en casa, en donde además de la Sagrada Familia no puede faltar el ángel, la estrella y los reyes magos. El Belén y el Belenismo, un arte que invita a ir innovando año tras año en algo tradicional como un nacimiento. Tanto se renueva que ya se utiliza la madera y la máquina láser para conseguir un Belén original y que sobre todo ocupa poco espacio. La artista gaditana Marisa Cherbury ha diseñado varios Belenes, algunos inspirados en Cádiz y otro que tiene como protagonista a Harry Potter y a sus amigos. Charo Marmolejo transforma el diseño sobre una tabla de madera y se crea este bonito nacimiento con las murallas de Cádiz o con la caleta al fondo. Son Belenes que diseñamos nosotros, los diseña Marisa Cherbury, que es licenciada en Bellas Artes, y yo lo digitalizo en Illustrator y lo cortamos con una máquina láser que tenemos. Los vendemos bien pintados ya o bien para pintar, que si a ti te gusta pintar y tienes mano, pues te lo puedes llevar así al natural y ya tú los realizas. Y si buscan ser originales pero quieren hacer un Belén con los más pequeños de la casa, busquen cajas de cartón como la han hecho en la cofradía del Perdón. Para buscar la participación de los niños de la corporación, el grupo joven ha ideado un nacimiento en donde las cajas se han transformado en Jesús, María y José, el Ángel Anunciador y los Reyes Magos. Una propuesta que durante este Adviento y en Navidad puede disfrutarse en la Casa de Hermanda del Perdón. Y la iniciativa al principio era hacer los tres Reyes Magos sin ninguna otra incorporación. Pero planteando los Reyes Magos me dieron la idea ¿y por qué no hacemos un nacimiento? Digo, bueno, venga, hacemos la Virgen, San José y el niño. Y ya después, lo de siempre, ¿y por qué no hacemos la mula y el buey? ¿Y por qué no hacemos el angelito? En fin, lo vi, buena idea, y iniciamos esta iniciativa de hacer el Belén con los más pequeños de la Hermanda. En este Puente de la Inmaculada saquen las cajas del Altillo y monten el Belén con figuras de madera o con rollos de papel higiénico. Con qué está hecho es lo que menos cuenta. Lo que cuenta es que le demos abrigo un año más en esta Navidad a Jesús, a la Virgen y a San José. El Ayuntamiento de Cádiz ha entregado los premios a la mejor trayectoria educativa en educación secundaria, en bachillerato, en formación profesional y también en educación a personas adultas. La concejala de enseñanza, Ana Fernández, ha defendido la excelencia de las personas premiadas porque se pone en valor asegura la superación en el trabajo, su implicación en temas sociales, el desarrollo integral del alumnado, su superación familiar y la simultaneidad incluso con otras disciplinas. A las personas ganadoras se les ha hecho entrega de un portátil y a las personas distinguidas un cheque regalo para material informático o bibliográfico por valor de 300 euros. Abrimos página deportiva, un diciembre competitivo el que nos propone el Club Olimpo. Han convocado tres pruebas que se desarrollarán en el Complejo Deportivo Puntales-La Paz, entre las que destaca el primer gran premio de fondo Ciudad de Cádiz que tendrá lugar el sábado 17 de diciembre. Tres pruebas para toda la familia es lo que plantea el Club Deportivo Olimpo para el mes de diciembre. La primera será el Campeonato de Promoción de Atletismo Escolar que se desarrollará el día 9. El criterio navideño de atletismo Ciudad de Cádiz tendrá lugar el 23 del mismo mes y el primer premio de fondo Ciudad de Cádiz que está convocado para el sábado 17 de diciembre. Un calendario que responde a la vocación del club por promocionar el deporte como estilo de vida. En este caso son tres que van a discutir en el entorno del Complejo Deportivo Puntales-La Paz y tienen distintas características. Los vamos a tener durante tres semanas seguidas, el 9 de diciembre, el 17 y el 23 de diciembre. Todo en horario de tarde y nada, es el compromiso del club con respecto a lo que es la ciudad y a lo que es el deporte en el que siempre nos vemos bastante comprometidos en la promoción de lo que son las actividades deportivas de la ciudad. Los tres eventos tendrán lugar en el Club Deportivo Puntales-La Paz aunque el gran premio de fondo Ciudad de Cádiz también saldrá al Paseo de la Bahía. Desde el club subrayan que la prueba contempla la marcha atlética, una disciplina poco conocida en la capital. Por suerte y gracias a la gran labor que se está haciendo dentro del club en materia de escuelas ya tenemos algunos marchadores también en la entidad, de hecho tenemos pequeños que han sido hasta campeones de Andalucía y nada, es darle a esa modalidad muy desconocida en la zona de la bahía, darle también su sitio e intentar promocionarlo. El presidente del Olimpo, Raúl Plazuelo, destaca que esperan que la convocatoria llegue a los mil participantes para las tres pruebas enfocadas a la participación tanto de niños y niñas como de adultos y adultas. Para más información e inscripciones se puede consultar la página oficial del club. Y más noticias en el ámbito deportivo porque el concejal de este área en el Ayuntamiento de Cádiz, José Ramón Páez, se ha reunido con responsables del club de atletismo Bahía de Cádiz para ultimar los preparativos de la carrera popular San Silvestre Ciudad de Cádiz que organiza el Instituto Municipal de Deporte con la colaboración de este club y que se celebrará el 29 de diciembre. Ha avanzado que se va a cambiar completamente el recorrido de forma que partirá a las 6 de la tarde de la Glorieta de Cortadura y discurrirá por todo el paseo marítimo hasta las Puertas de Tierra y la Plaza de San Juan de Dios. Entre otras novedades habrá animaciones a lo largo del recorrido, una batucada, así como trofeos y premios también para los disfraces más originales. Además, el concejal ha señalado que habrá un cajón para atletas profesionales y otro para no profesionales. Se ha establecido un límite de 1.500 inscripciones, siendo gratuita la cuota para participar. Y el Instituto Municipal de Deporte convoca los premios Ciudad de Cádiz de Deporte. Se abre ya el plazo para la presentación de candidaturas. El concejal ha anunciado la aprobación de la convocatoria y normativa de esta nueva edición de los galardones. Se trata de reconocer públicamente la labor de personas, organismos públicos o entidades privadas que hayan contribuido de forma sobresaliente a engrandecer o difundir el deporte en la ciudad. Para la presentación de candidaturas se abre un plazo de 20 días naturales y pueden formalizarse a través de la web deporte.cadiz.es. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia cielos nubosos con chubascos ocasionales. Los vientos serán de componente sur. Las temperaturas se presentan con pocos cambios. En la provincia habrá cielos nubosos o cubiertos con chubascos ocasionales más probables e intensos de madrugada cuando pueden ser localmente fuertes en el litoral, disminuyendo la nubosidad y las precipitaciones durante el día. Los vientos serán de componente sur, tendiendo a componente oeste durante la mañana. Respecto a las temperaturas, la máxima estará compartida con 19 grados y la mínima la tendrá Olvera con 9. A continuación, toda la información relativa a la tabla de oleajes y de mareas. Y hoy 5 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Voluntarias. Son unas 400.000 personas en toda Andalucía, hombres y mujeres que dedican su tiempo a las numerosas causas sociales en las que militan. En Andalucía el voluntariado tiene rostro de mujer, ya que más del 60% de las personas que lo integran es femenino. Además, 3 de cada 4 personas realiza sus tareas de voluntariado en el ámbito social o el sociosanitario y casi un 40% de los voluntarios dedica más de 4 horas a la semana a la acción voluntaria y desinteresada. Gracias a todos ellos y ellas, a esas personas voluntarias. Y un último apunte en clave cultural, porque la obra Flamencólico, La Parada, ha puesto el broche de oro al ciclo municipal Noches de Teatro en el Colegio San Felipe Neri. Se trata de un proyecto de la compañía Teatro Jondo, que unifica la dramaturgia con el flamenco. Dirigida por Álvaro Galán, la puesta cuenta la historia de dos personas sin hogar que se encuentran en una parada de autobús y ahí divagan sobre la vida. Una tragicomedia con tintes de musical, donde el arte hondo toma protagonismo de la mano del cantador Celu del Puerto, que además de debutar en la escena, aporta su cante. Álvaro Galán subrayaba en el programa Jaleo de esta casa la suma de emociones que aporta el flamenco al teatro. Pero he aprendido no solo de las raíces, que ya las tiene fuerte y profunda el flamenco, pero lo bonito que es que le salen las ramas, ¿no? Eso de sacar ramas del flamenco, ese hilo conductor que se convierte, la emoción, la emoción como transmite, una emoción, ese tono que sale de lo más adentro, ¿no? De una persona para contar algo, eso es lo que me he aprendido. Y las métricas, los ritmos, las métricas, ¿no? Con el flamenco y esta obra de teatro ponemos el broche a esta edición de Noticias. Mañana nos tomamos el día libre, pero pueden seguir informados en nuestra web en ondacariz.es. Las noticias regresan el miércoles en el horario habitual en primera edición a partir de las dos y media de la tarde. Gracias por estar ahí.